Romance anónimo en la forma sencilla Música Música Esa sería la forma sencilla de una versión que yo he hecho para aquellos que nos gusta esta canción de Romance anónimo Y la pueden hacer mucho más fácil Es solamente pulgar y índice Siempre pulgar y la acompaña el índice Pero no al mismo tiempo, sino tantum, 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 ¿vale? Como la partitura viene muy clara, pues solamente él da las dos notas Primero la del pulgar y luego la del índice, ¿de acuerdo? 6, 7, 2, 19, 29, 22 para hacer los pedidos de 6 partituras, de los libros 17, de 30, de 50 y de 100, ¿vale? Venga, será un placer atender Música